Te digo la verdad, pues ya no quiero hablar De esta gran conversación No pierdas tiempo ya, pues para qué ocultar Esto que pasa entre los dos Quédate callada y dame una mirada No perdamos tiempo, no Ven acércate un poquito y cierra tus ojitos Te daré el sello de amor Quédate callada y dame una mirada No perdamos tiempo, no Ven acércate un poquito y así muy, muy despacito Te daré el sello de amor Te daré el sello de amor No quiero pensar en los problemas que tiene la realidad Hoy quiero volar con las nubes con un beso, nada más Deja ya de hablar y mira bien que el tiempo se nos va Acércate mujer y deja que el silencio se calla Quédate callada y dame una mirada No perdamos tiempo, no Ven acércate un poquito Y cierra tus ojitos Y te daré el sello de amor Quédate callada y dame una mirada No perdamos tiempo, no Ven acércate un poquito Y así muy, muy despacito Te daré el sello de amor 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 Ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey